En Mérida y Yucatán, donde la sensación térmica alcanzó los 51 grados, cientos de personas no tienen más remedio que trabajar a la intemperie. Con temperaturas entre los 40 y 45 grados, Yucatán es de los estados del país que registran más calor. Y pese a las recomendaciones de las autoridades federales y estatales, cientos de trabajadores del gobierno trabajan en las calles arriesgando su vida. Más aún, aquellas personas que trabajan en las calles, bajo el sol. Por ejemplo, Victoriano, es auxiliar operativo del Ayuntamiento de Mérida desde hace 8 años, y pese a la radiación de 11, la más alta. Está trabajando 8 o más en la realización de un pozo para cableado. Con agua y remedios caseros, se las ingenia para combatir los rayos del sol. Le comenté a mi esposa que necesitaba yo un poquito más de protección, y cuando sale algo de costura, te puedo hacer un trapito o algo de ese, y compro lo que es la tela, y lo hice en casa, y se fijan, tiene puntadas caseras. Y es que la sensación térmica supera los 50 grados. Y pues, toma mucha agua, mucha agua, porque todo el tiempo estamos acá en el sol. Día a día nos hidratamos, nos gastamos entre 7 o 8 botellas de agua, de tratar de tomar un poco de la sombra, y volver a recuperar en temperatura. Pero también hay quienes no tienen de otra. Si no salen, no hay dinero. Un sombrerito, para guardar, pongo mis dedos. Yo siempre así cargo, así mi agua, un litro. Ya sean trabajadores del gobierno, o independientes, expertos, recomiendan evitar exponer a los trabajadores a trabajar bajo el sol, en las actuales condiciones climáticas. Con información de Claudia Arriaga, Azucena a las 10.